Hola, hijos e hijas, hermanos, hermanos y amigos, este es el apóstol Nau Rosario, apóstol del Ministerio Mundial Maranata. Como pueden ver, aquí estoy en la sede del Centro Internacional Maranata Panamá. Estamos desesperados porque nos entreguen este lugar para empezar a adecuarlo. No sé, en poco tiempo es posible que ya nos den el local para que empecemos a adecuarlo. Esto, por cierto, son las puertas principales por donde vamos a entrar al templo. Aquí al lado es una puerta a una oficina, posiblemente una oficina pastoral o apostólica, podemos decirle. Aquí tenemos otro cuarto, otro cuarto que es un salón de uso múltiples. Lo vamos a usar para niños, para jóvenes y para actividades especiales, entrenamientos y circulados. Por aquí podemos ver, podemos ver la plaza, podemos ver que esta es la escalera, esta es la escalera, esta es la escalera que sube para el santuario. Por lo menos hay en otro lado el estacionamiento o el parqueo, lo que siento es más caro, cabe en esa plaza. Así que estamos en un lugar ideal. Allá podemos ver los automoviles que están pasando, están yendo desde el centro de la ciudad hasta el aeropuerto que se llama la vía Tucumén. Esta es la plaza conquistador y aquí esta adición se va a llamar la plaza fortuna. Así que estamos en buena compañía, somos conquistadores y somos afortunados de que Dios nos ha traído aquí. Así que mis hijos, mis hermanos, les pido que estén orando por nosotros, que Dios provea los recursos, que Dios provea los trabajadores, que Dios provea los músicos, que Dios provea los discipuladores, evangelizadores, los intercesores, que hagan de esta iglesia una super iglesia. Queremos simplemente llenar a Panamá con la gloria de este Dios. La iglesia Maranata, aquí, tendrá un énfasis y tendrá un propósito y tendrá un mensaje. El mensaje va a ser tres palabras. Una iglesia de fe, perdón, no. Primero, una iglesia de amor, una iglesia de fe y una iglesia de poder. Esas son las tres palabras que van a encapsular la visión de esta iglesia aquí en Panamá. Así que, damos gracias a Dios, nos está bendiciendo, nos está ayudando y yo sé que este lugar, que va a acomodar 1.100 personas, se va a hacer el chico en el próximo año, nos estamos abiertos lo que Dios quiera. Padre, te la vamos y te bendecimos, santamos tu nombre, decretamos que este lugar es para tu gloria y para tu honra y declaramos que los cielos estarán abiertos sobre este lugar y habrá poder, habrá gloria, abunción, habrán milagros, habrán sanidades y habrán recursos que Dios nos va a dar para poder llevar esta obra hacia adelante. Así, queridos amigos y hermanos, queridos hijos, les quiero, les amo y bueno, estoy esperando que en otra ocasión tenga en sí otra presentación que darle cuando ya esto esté más avanzado. Chao, les quiero y les amo. Hasta la vista. Amén.